¿Qué pasa que ahora no tengo gracia? ¿Qué pasa que ahora solo tiene gracia Flor? ¡No, Flor no tiene gracia tampoco! ¡Está Flor a ver si se despierta Flor! ¡Tú sigas así que al final voy a ir con Flor al anuncio de Campofrío tuyo! ¡Tú sigas así! ¡Tú sigas así! Así te lo digo Bueno, eh... ¡No lo coge Flor! ¡Flo! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Está dormido! ¡Telo! ¡Mira! ¡Oye! ¡No! ¡Mira! ¡Es que... ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué tienes, Flo! ¡Es que... ¡Mira! ¡Escúchame! ¡La fiesta, la alegría, Flo! ¡Otra movida! ¿Tú no eras al mediodía hoy muy alegre? ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Flo! ¡Somos de la parroquia! ¡Joder! ¡El Arturo y el gracioso! ¿Qué coño me llamáis a esta hora? ¡Digo, hostia! ¡Ha muerto alguien, tío! ¡Ha muerto alguien! ¡Dice otro anuncio! ¡Otro anuncio! ¡Venga! ¡No! ¡Que estábamos hablando de que tú... ¡Venga! ¡Que estábamos hablando de que tú te acostas prontito! Y nos han picado que no te podíamos llamar, que no te despertábamos y digo, ¿cómo que no? ¡Vamos a despertar a Flo! ¡Pero claro, tío! ¡Estoy de puta madre despertándome! ¡Pero si es que yo muchas veces te lo digo! Y yo digo, pero ¿cómo que no me llaman esta gente? ¡No quiero despertarme, tío! Oye, pero teníamos muchas ganas de que primero que estuvieras aquí en la parroquia un ratito, aunque sea así de sin cuerpo presente, en este caso... Sergio, esto está de puta madre porque así me llamas y me dices, tío, a ver cuándo viene, recuerdo... ¡Venga, yo me apunto! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ahora tú quedas guay! ¡Es verdad! ¿Tú quedas delante de toda la audiencia nuestra en que vas a venir una noche a la parroquia? ¿Eh? ¿Ves? Se le ha ido, se le ha ido la cobertura. Se le ha ido, se le ha ido, se le ha ido, por lo que sea. Se le ha ido la cobertura. Escúchame, Flo, porque yo creo que esto a España le puede interesar. Tú en este momento, claro, estabas durmiendo... Sí. ¿Tú estás en la cama con unos pantalones de esos bolseros, de esos que... Pelotilla, con pelotilla. ¿Te hacen huevos? Yo estoy... Sí, estoy ahora mismo con un pantalón cuadrado, o sea, cuadrado, de cuadros. ¿Cuadrado? ¿Cuadrado? ¿Eres Robocop? No, de cuadros... Habría que ver, te eres Don Pimpón. Está mi... Y está mi chica al lado, que por eso estoy hablando así de bajo, hijos de puta. Si queréis la despierta, espera un momento. Cariño, cariño, los de la parroquia. La está despertando. Claro, la ilusión que le va a hacer. La ilusión, la alegría. El alegrón que le va a dar a las dos y diez de la mañana. A mí me pasó eso igual. Cariño, ofra, ofra, ofra. ¿Sabes? Me pasó igual, pero a mí me lo ha pasado con la parroquia. Oye, oye, Flo, que está triunfando, toda la gente lo sabe, otra movida en Neox. Nosotros estuvimos de invitado y vimos... Bueno, está triunfando porque levantamos nosotros aquello, porque aquello estaba... Eso te iba a decir, ¿sabes de cuándo está triunfando, tío? Ahí, ¿no? Cuando apareció... Desde que vinieron los despistados, tío. Claro, no me... Pero... Pero... Te lo juro, tío. Estuvieron Dani aquí, todas las tropas. Bueno, el catering este del plato, compad, se lo comieron en tele. Es verdad, es verdad. Porque te ponen... Lo vamos a contar porque nosotros, la verdad... El catering más triste de la televisión esta no te ha movido. Ya está, ya está dicho. Nosotros, vamos a ver, en nuestra historia artística nunca se nos ha... Por lo menos, no tenemos... No somos presuntos buenas personas. Entonces, lo vamos a contar. Tú entras al camerino. Podemos decir que es como cuando te enseño un piso de alquiler... Bueno, el camerino, el camerino. El sótano de soo. Es el camerino. El camerino, el camerino, perdóname. El camerino es el más triste que un paquete de vela. Está la madre de psicosis, da la vuelta en una mecedora, en el camerino. El camerino da un mal rollo que no vean. Y entonces, es verdad que hay una mecedora, da la vuelta, que dice tú... Ahí tiene que haber... Y entonces, de pronto, una mesa y te ponen... Pasa un niño con un triciclo, también. Es que da mucho miedo, de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no te vas a dar cuenta del detalle del plato de embutido. No, pero, dígame, que es lo que yo te iba a decir, Flo, que dice tú has puesto el jamón. Y yo una de las veces tiro del jamón y digo... ¿Se han olvidado del plástico separador? Sí, 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 se lo dejan puesto. ¿Se lo dejaban puesto? Se lo dejan puesto. No, pero es que ahí, mira, si te acuerdas, había tres platos. Uno de pan, otro de embutidos y otro de jamón. El de embutidos es que tiene, claro, es que tiene la palabra, embutidos. O sea, tiene lomo, chorizo y salchichón en un plato de pan. ¡Sí, amigo! Perdóname, ¿y la tortilla? La tortilla, el otro día cuando fui a dejarla, porque la dejo yo el catering. Sí, sí, porque yo sé que es muy familiar el programa. Lo llevas tú, ¿no? No, sí, le pongo el film transparente para que no se vaya andando, de caputa. Mira, la tortilla dice, tiene cebolla, y dice, no, entonces, ¿por qué estás llorando por ver la tortilla? La tortilla es muy triste. Estuvimos con la tortilla, porque tú la tortilla la tirabas contra la pared del camerino y vuelve la tortilla, porque es la típica tortilla de goma. La tortilla se hace blandiglú, se hace blandiglú, se la calienta. Y el detalle de las latas, que digo las latas, porque eran dos. ¿Dos latas? Sí, nos pusieron dos latas, una de trina, ¿sabes? Tenía un trina y un tap. Y un sobre de tang y una jarra, dijeron, servieron vosotros, de verdad. No, y si os diste cuenta de detalles, estaban cerradas, para que la gente se corte, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es verdad que yo cuando eso digo, todavía me han aguantado el abrelata, pero el de antes. No este de anillita, sino el que tiras. Te voy a decir una cosa, no, te voy a decir una cosa. Tenemos mucho nivel en otra movida, porque tenemos una mesa del IKEA, la cuadrada, la billy. Sí. La billy bajita. La billy bajita. Ahí no a mí mirar duro, es verdad, ¿eh? Tenemos los tres platos, y cuidado, que en el camerino hay tres aparatos de aire acondicionado, ¿eh? Tres, tres, que no funcionan los tres. Y uno funciona. Joder, pero están los tres, macho. Están, están. Pero no funciona, pero echa olor, que es lo bueno que tiene. Sí, eso sí. Que da ese olorcito cerrado que apetece también. Y no, no, porque el filtro llevamos sin limpiarlo dos años, bueno, una movida. Sí, sí, y lo del pulpo, y lo del pulpo que había, es que humedad, la humedad, humedad. Perdóname, que estaban los snorkel en el, en el... De verdad que, mira, desde el cariño, yo no he estado en un sitio más sucio, Flor. El padre de Nemo, estaba el padre de Nemo allí sentado. Esto juraré que nunca lo he contado, pero un día pasarlo por el pasillo, oigo gente hablar, digo, joder, si hoy no tenemos invitados, abro y estaba el lomo ahí hablando con el pulpo. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te va? Pero no había venido, la neta, Alemania, una movida en un ultracongelado y tal, bueno, bueno. Y te van a meter en el puto plástico este, que no se puede ni hablar. Oye, Flo, que, que, que nada, tío, estamos muy contentos de que estés aquí en la parrón. Vente un día, Flo, es lo que tienes que hacer con la cara esa que tiene de sinvergüenza, perdóname. A reírte aquí con nosotros, a pasarlo bien, y para nosotros va a ser un placer, y para todo este público que viene... No te pases, es un día que nos rellena el programa. Nosotros, yo no sé cómo... ¿Cómo es tan importante el Flo? ¿Cómo hacéis vosotros con lo del público? Porque nosotros tenemos este mismo todo el rato. Sí, pues nosotros es jodido, porque el que viene, viene con espejo. Para que sea, para que parezca en dos. Es verdad que le dais un muñeco de cartón, ¿no? Un señor y un muñeco de cartón. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Pues nada, Flo, que un abracito muy grande, ¿eh? Oye, que eres muy bonito, Flo, de verdad. Espérate un momento, que está aquí en agua. Gracias. 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 Gracias.